El poder, la propiedad de los medios de comunicación, tanto sean televisión como prensa, es fundamental. ¿Por qué? Porque a través de ello se traduce la ideología, las ideas de la gente. Removiendo las brasas sale el humo, contaminan con su humo y el zumo, lo que sale en todos los medios es solo humo, agitando a las masas es su humo, removiendo las brasas sale el humo, contaminan con su humo. Quiero enterarme de lo que pasa en el mundo, y con la tele ya no pierdo ni un segundo, quiero leer lo que pasa en el mundo, y en la prensa escriben artículos no se abundo. Buscan confusión, la desinformación, controlan las plagas y callan la presión, reparten halagos al amo del sillón, mientras la lucha obrera sufre la represión. Cada panfleta apoya su causa, y la causa es el que pone la pata, nadie dice basta, nadie pone pausa, está entretenido adotrinando a la masa. Y el zumo, lo que sale en todos los medios es solo humo, agitando a las masas es su humo, removiendo las brasas. Sale el humo, contaminan con su humo, y el zumo, lo que sale en todos los medios es solo humo, agitando a las masas es su humo, removiendo las brasas. Sale el humo, contaminan con su humo, ni prensa escrita, ni tele, ni radio, nadie se escapa de su espacio, y ya internet se lo están capando, y encerrando al que están pinando. Los medios son cómplices, el de real es artificial, que salga de la fila lo señalan con el índice, a cualquier noticia dan el giro como un hélice, enseñando un poco pa' que creas que todo va bien. Un poco de verdad solo te van a dar, pa' que creas que todo es real, un poco de verdad, pa' tapar su mal, pero no te creas ni la mitad. Y el zumo, lo que sale en todos los medios es solo humo, agitando a las masas es su humo, removiendo las brasas. Sale el humo, contaminan con su humo. Y el zumo, lo que sale en todos los medios es solo humo, agitando a las masas es su humo, removiendo las brasas. Sale el humo, contaminan con su humo. Sale el humo, quem te va a dar, pa' que creas que todo va bien. Sale el humo, quem te va a dar, pa' que creas que todo va bien. Gracias.